¡Hola amigos! Bienvenidos a Piano con Adrián. En la clase de hoy vamos a aprender a tocar un estándar que se llama Avalon. Avalon es una de mis piezas favoritas y espero que os guste. En esta primera clase vamos a aprender la melodía y los acordes. ¿Sí? ¡Venga, a por ello! Vamos a empezar aprendiendo la melodía, que es lo primero que hay que aprender siempre en una canción. La siguiente sección se le llama Puente y empieza así. Empieza en Anacrusa, es decir, con una nota antes de la barra de compás. Y la última sección igual. La mano izquierda empieza con el acorde de Do séptima. Vamos a colocarlo. Fijaos que aquí está el Do central, la melodía se mueve por este registro, la mano izquierda por debajo. La hojita marca donde está. Do, Mi, Sol, sería el acorde de Do mayor, pero en vez de la quinta vamos a ponerle la séptima, que es el Si bemol. Vamos a tocar con acordes de tres notas prácticamente toda la pieza. Do, Mi, Si bemol. ¿De acuerdo? Esto de aquí sería Do séptima. Do, Fa, La. Y esto de aquí va a ser Fa mayor. Lo estoy tocando invertido. Fa, La, Do, con el Do en el bajo. De esta forma no tengo que andar moviendo la mano. Este es el acorde de Do séptima. Y este es el de Fa. El Da hacen perfectamente. Y para la mano es mucho más cómodo que andar saltando. El puente. El puente empieza en Re séptima. Re, Fa sostenido, porque es Re mayor. Pero en vez de ponerle el Da, ponemos el Do. ¿De acuerdo? Que es la séptima. Todo acorde de séptima, si no se pone más que un 7, quiere decir que es un acorde mayor. Con la séptima, un tono por debajo de la fundamental. ¿De acuerdo? Nosotros quitamos la quinta. Con el acorde de Do séptima. Y ya tenemos Re séptima. Re, Fa sostenido. Y Sol menor. Hacemos el mismo juego. Lo invertimos. Fijaos. Que bien enlazan. Para el último acorde del puente, bajamos a Re bemol. Fa y Si bemol. Y este es el acorde Si bemol menor, invertido. Fijaos que bien enlazan los tres acordes del puente. Re séptima. Sol menor. Si bemol menor. Y llegamos a Fa mayor de nuevo. Este ya sabemos cómo se pone. Re séptima también lo hemos tocado antes. Sol menor séptima. Esto sería Sol menor invertido. Sol, Si bemol. Y además, el Fa, que es la séptima. La séptima, si no se indica nada en el cifrado, son siempre un tono por debajo de la fundamental. Y aquí sí que tocamos un acorde de cuatro notas. Seguimos. Do séptima. Este ya lo conocemos. Y Fa para terminar. Ya tenemos todos los acordes. Vamos ahora a juntar la melodía a ver qué bonito suena. La息と思amos. En el vídeo de hoy hemos aprendido a tocar a balón, la mano derecha que lleva la melodía y la izquierda que lleva los acordes. Si os ha gustado, suscribiros al canal, ya que os enseñaré más cosas, por ejemplo, cómo hacer una mano izquierda todavía más interesante o cómo improvisar con la mano derecha. ¡Hasta la próxima!